Soy nativo de aquí y hemos tenido problemas con respecto a lo de la calle. Lo que más nos interesaba es el apoyo que nos van a dar ahorita con el grabado, que se va a hacer aquí en la calle José Alfredo Jiménez, que apenas él tiene mes y medio que acaba de recibir la municipalidad y ya nosotros somos los primeros beneficiados. Hoy estamos compartiendo la alegría de poder traer esta importante obra aquí en la comunidad. Ya están dando resultados positivos y con eso nosotros sobre todo confiamos y creemos que va a ser, esto es el inicio.